venga perra tú puedes venga venga concéntrate una serie más acuerda que tú no estás duras sin ir al gym piensan todos los rufianes que vas a mandar la chingada una vez que se arrepientan al ver el cuerpo, pasas el espacio en el gimnasio hasta los secs de tu ex te van a quedar